Nuestra reportera Carla Atencio estuvo con la policía y los militares durante el patrullaje de este sábado en San Martín de Porres y este es el reporte que tiene. Nos encontramos en la cuadra 3 de la avenida Tomás Valle y vamos a conversar con el general Reategui, jefe del comando de operaciones de la policía, que está acompañado con el coronel Pedro Rojas, jefe de la Dispol Norte 3. General, ¿se nos puede contar un poco cómo han sido estas horas de emergencia, digamos, tanto en San Martín de Porres como en San Juan de Urigancho, donde entendemos usted también ha estado realizando, supervisando algunas ilícitas? Señorita periodista, muy buenos días. Sí, bueno, usted lo acaba de mencionar, un trabajo bastante denodado, demostrando bastante sacrificio. Se han desplegado 220 efectivos en cada una de las jurisdicciones de diversas unidades, estamos hablando de Radiopatrulla, el Escuadrón Verde, la Dirección de Operaciones Especiales, en estos momentos ya debe estar llegando el personal de tránsito, tenemos Escuadrón Verde, así como personal de inteligencia y, por supuesto, las comisarías. Estamos acompañados también de nuestro ejército peruano con unidades móviles, sus portatropas, con efectivos. En esta jurisdicción hay cinco o seis, si no me equivoco, con una cantidad suficiente y esos están acompañados de uno o dos patrulleros, patrullando este lugar en las zonas críticas. Esta es una zona, digamos, de bastante movimiento, siento que está cerca de un centro comercial y bastantes lugares, hostales, digamos. ¿Ha habido alguna intervención, alguna detención? Tengo entendido que en San Juan de Uribancho, sobre todo al iniciar la noche, se ingresó a algunas zonas donde había algunas fiestas, ¿no? En este momento se ha combinado a la gente para que, bueno, como bien es cierto, está restringido el hecho de realizar reuniones donde haya conglomerado de gente. Entonces, la gente está accediendo, gracias a Dios, de la mejor manera. En este lugar, usted puede apreciar, se están desarrollando las actividades con total normalidad. Y sobre todo es este, pues, control territorial. Uno de los ejes de una planificación, de la planificación que ha realizado el Ministerio Interior conjuntamente con la Policía Nacional, es el control territorial estratégico, ¿no?, como medio de disuasión para, de repente, actividades delictivas. Copando nosotros el territorio, hacemos de que los delincuentes, pues, no quieran, pues, realizar estas conductas o llevar a cabo algún hecho delictuoso. También cerca a la zona donde se ubica esta discoteca Sanders, donde lamentablemente se lanzó esta granada, dejando 15 heridos. Hemos visto también portatropas, ¿no?, también personal de ejército. Tenemos, sí, no solamente portatropas del ejército, sino todas las unidades que le he mencionado hace un momento. Correcto. Entonces, ¿esto va a continuar en los próximos días o ha sido especialmente por ser fin de semana, que es un momento más fácil? Se está viendo que el despliegue es un despliegue constante, porque son lineamientos directos de nuestro comandante general. Muchísimas gracias al general. Entonces, regresamos con ustedes a Estudios. Les vamos a traer más, por supuesto, en las siguientes ediciones sobre lo que viene siendo el estado de emergencia en San Martín de Porres, San Juan de Luridancho y su ya.